La Dirección de Educación, Cultura y Deportes del municipio de Loja retoma el ciclo de cine latinoamericano. Esta vez proyectarán la famosa película colombiana María Llena Eres de Gracia el próximo 26 de junio a las 20 horas en la Casona Cultural del Teatro Bolívar. Es una película muy atractiva, con una temática fuerte que es acerca de lo que son las mulas. Es una cuestión que pasa en todos los países, tráfico de drogas y todo eso. Catiusca Castillo, gestora cultural del municipio de Loja, señaló que con estos eventos buscan que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza en el ámbito del cine. Conocer el cine latinoamericano, que conlleva a varios países como Chile, tenemos películas chilenas, colombianas, también peruanas, del Ecuador mismo. Entonces es un poquito para que la ciudadanía tenga conocimiento de estas películas que a lo mejor no están siendo muy transmitidas, pero nosotros como municipios estamos empoderados en todo este tema de lo que son las películas. Castillo recordó que por la trama de la película pueden asistir jóvenes desde los 18 años en adelante. Esta actividad se cumplirá el último miércoles de cada mes. Castillo recordó que por la tele de la película se realiza por la película sin ARC que se reuniéndose con el ámbito de todas las películas. Castillo recordó que por la larga de la película se realiza por la película. Si fueramos un ámbito de las películas y rojas, la playas también sigue siendo muy explicada por la película que se realiza con gracia.